¿Qué pasa con esa cabeza? Son los ruleros de los 60. Andy B, esta semana, recuerdan que el sábado pasado, toda la música de los 60, pero vamos a algo que también ha causado muchísimo interés de parte de la gente. Andy B y su esposa Susy Díaz se han separado y ella se ha ido con alguien a quien Andy B llama el innombrable. Él, él se vino a vivir a la academia, aquí a nuestro programa. Es extraño que dos personas que se casaron hace un año se hayan separado sin más ni más. Es extraño que Andy diga lo que dice ahora, ustedes lo van a ver. Y ella se dé un beso con la persona que no puedo nombrar por respeto a Andy, con el innombrable. ¿Ya saben a quién me refiero? Ok, si ustedes lo saben, lo sabe el Perú. Entonces, Susy se ha besado con otra persona. Él ha dicho besándola, ¡Uy, he besado a una mujer casada! O estamos locos o las reglas en el universo se cambiaron. ¿Qué fue esto? Por favor, un paso adelante, Andy. Yo te quiero preguntar, porque sí es serio. ¿Sabes? Tú lo sabes, yo creo que tú lo sabes. La familia es el núcleo más importante de una sociedad. Y ver que alguien muy campante diga, ¡Uy, he besado a una mujer casada! No es lo que las mujeres queremos. Es decir, ¿a quién le gusta que a uno lo traten así? ¿Qué ha sucedido con ustedes, Andy? Bueno, primeramente, realmente lo que pasó fue realmente que... A veces en las relaciones, pues, pasan estas cosas, ¿no? Yo realmente, hasta el día de hoy, sigo respetando a Susy. Gracias a ella soy quien soy. Gracias a ella le agradezco todo realmente lo que me ha podido ella brindar, ¿no? Y también, pues, de una manera u otra, ayudarme. Nosotros decidimos separarnos un tiempo ya atrás, unas semanas antes. Yo la semana pasada, el sábado, te pregunté acá, ¿es cierto que te has separado de Susy? Tú no quisiste hablar, pero sí ya se hablaba eso abajo. O sea, ustedes ya estaban separados antes de que salga el video. ¿Dos semanas antes de que salga el video? Claro que sí. Dos semanas antes ya estábamos nosotros en casa con algunos percances. Pero yo le dije a ella, ¿no? Realmente que nunca voy a hablar mal de ella porque es una mujer, es una dama. Y yo tengo una madre, tengo una hermana también. Pero no me pareció justo que de la noche a la mañana se vaya a vivir con otra persona, pues, ¿no? Y tu mami además está apenada por lo que se ha dicho de su hijo. Su mamá lo visita en lo que Andy convirtió en su casa, nuestra academia. Pero además van a incluso hasta reírse un poco. Andy ha lavado sus calzoncillos y sus medias aquí. Y sin darse cuenta que al lado estaba Max Cayo. Quiero que vean la cara de Max Cayo. Encima se quedó dormido cuando ya habían entrado a ensayar al otro lado. Este es Andy V en su casa, nuestra academia. Adelante. Bueno, esta semana, de verdad, ha sido una semana dura para mí, donde realmente me he sentido un poco mal por lo que pasó en mi separación con mi esposa. Pero bueno, gracias a Dios de que ahora ya me siento como en casa, como en familia. Máquina hoy. ¿Qué va a hacer, Pedro? ¡Oh, somos Chimpún Callao, papi! En el transcurso de la semana ha estado viniendo también, pues, este, la gente que me ama, ¿no? En este caso vino mi madre a visitarme con mi hermana. Quiero mucho, hijito. Ah, pero no te pongas así, pero yo quiero más bien que estés fuerte, tú. A mí también me duelen muchas cosas. Yo dijo, sí, pues, en la basura se le pisotea la basura. Y yo dije, a mí se está expresando de mi hijo que es una basura. Me duele. Mi hijo no es así. Así no voy a permitir es ver llorar a mi madre. Nunca. De ahí de eso vino, pues, este, a visitarme la chica con la que se me vinculó con Iset. No sé ni cómo, ni cómo nos han ampeñado saliendo esto cuando hemos salido a trabajar. Bueno, a mí me afectaba igual porque la gente está especulando y hablando cosas que tú sabes que no son, ¿no? Y yo en ese lío no tengo por qué meterme, ¿no? No saben cuánto, cuánto estoy agradecido y que, este, siempre los voy a llevar acá en mi corazón y en mis pensamientos, pase lo que pase. Uno conoce a alguien, frecuenta a una persona y cuando se tiene que separar, cuando pasas un verano, no sé, en un lugar y conoces gente, te acostumbras a ella. Cuando te separas, te da pena. Y mucho más, muchísimo más, cuando te casas con alguien. Yo no creo que ningún separado sea feliz los primeros días. Es mentira, otro perro con ese hueso. Ni siquiera el que se va con otra es feliz los primeros días. Eso no es verdad. Con eso voy a ir. Quiero que me hables de eso y de cómo te sientes, Andy. Porque yo me he separado y a mí no me van a hacer cuentos en ese tema. No me van a hacer cuentos. Entonces, tanto como siguieron el matrimonio, pues ahora el país está siguiendo esta separación. Porque aunque muchos decían, oye, que es extraño esta pareja, es extraña, pero luego los fueron viendo con mucho respeto. Se lo ganaron durante un año y se han separado por cosas que solo ellos saben. En todo caso, lo que ha visto el país es que ella se besaba con otro y se iba a la casa de otra persona. Mientras que él decidió venir a la academia. Y acá lo visitan sus amigos, no entiendo. Todo estaba bien, con su mamá, su hermana, la chica esta que vino con su mamá. Pero han entrado unos amigotes y miren además las pibas que hace Andy B. A ver, vamos a verlo. Andy. 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 Oye, qué fue. Andy, qué pasó. Mira, yo sé que estás pasando por un mal momento, pero para eso estamos ahorita los causas. Por eso que te hemos traído una cosita para que tú levantes el ánimo. Ha venido tu hermano. ¡Guau! ¡Venga! ¿Qué? ¿Cómo sabes? Tú. ¡Guau! ¡Tú! Ahí está. Oye, chico, te lo pones así, así. ¿Qué está bien, chico? Ya, ya, ya. No, Andy. Todo estaba bien, Andy. ¡Guau! ¡Calma! ¡Tres, dos, uno, sal! ¡Se me desató! ¡Pero todo sí! ¡No, lo perdimos, Oscar! Padre, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa? No, que lo que pasa es que, aunque no lo creas, pero él la firme todavía en la recuerdo. Está fresco, pero ya es terminado. Ya. ¡Pare tranquilo! ¡Mérame acá! ¡Oye! Un ratito acá, un ratito acá. Andy, párate. ¿Se queda o se va? Un rato, claro, celebremos un rato. ¡A Andy! ¡A Andy! ¡A Andy! ¿Qué ha sucedido? ¡Qué cosa! ¡Pero miren lo que grita! ¡Miren! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo la amo! ¡Yo la amo, la amo! ¡A ti o yo! ¡Estoy convencido! ¡Que no soy tu vestido! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! Ahora, Andy, ¿a quién te refieres cuando dices yo la amo? ¿Estabas bromeando con las chicas o te referías a tu esposa Susy Díaz? Bueno, primeramente, yo lo que quiero decir, y quiero que lo tengan bien en claro, es de que yo en toda la semana me mantuve al margen, porque quería saber lo que, pues, las otras personas opinaban sobre mí. Y solo vi puros ataques. Es más, creo que estuvieron familiares de ellas también celebrando lo que es este rompimiento. Yo en ningún momento estuve celebrando. Lo que pasó es de que vinieron mis amigos y, pues, quisieron un poquito motivarme. Me querían llevar a una discoteca, pero les dije que no, yo preferí estar aquí. Porque a las finales, o sea, yo te digo la verdad, estoy dentro de la academia, me están viendo las 24 horas, y están viendo que realmente no estoy con ninguna mujer. Yo respeto todavía mi anillo hasta el día que firme ese papel y me separe de mi mujer, ¿no? ¿Tú amas a sus hijas? Bueno, realmente yo sí todavía la amo, porque me casé con ella por amor. Pero lamentablemente a veces cuando las cosas no caminan, no caminan, ¿no? Pero tampoco eso justifica de que de la noche a la mañana se vaya a vivir con otra persona, porque realmente me hace pensar muchas cosas. ¿No crees que esto sea una jugada marquetera, por decirlo así, televisiva, hecha entre ella y el mero, y que todo sea mentira? Bueno, y si es así, pues nada, solamente decirle a ella y a él que sean felices, que Dios los bendiga. Y si él es tu felicidad, de verdad, yo estoy feliz. Y nada, simplemente ya quiero terminar con esto y... ¿Volverías con ella? ¿Volverías con ella si ella se acercara a ti? No sé, te pide disculpas, ¿volverías con ella? Yo pienso que las cosas pasan por algo. Ella votó algunas cosas mías en una bolsa en la calle. Alguna de su familia me llamó basura. Y yo no puedo regresar con gente que no me quiere. Prefiero estar con los míos, de verdad. ¡Lance, señor director! ¡Tú tienes una sonrisa contagiosa! ¡Fue la voz! Pero tu pelo... ¡Es un desastre, mi libertad! ¡Sácame los rumeros! ¡Sácame los rumeros! ¡Sácame los rumeros! ¡Que yo también soy visita! ¡Sácame los rumeros, mi nena! ¡Sácame los rumeros! ¡Estás fría! ¡Sácame los rumeros! ¡Que yo también soy visita! Para el noháltico y para el apático es el twist Brota de la música con un ritmo mágico, el amor Siempre amajándonos, siempre balanceándonos Es el twist un cántico, cántico de amor Chin, chin, a tu salud Chin, chin, que viva la juventud Y que se ve la realidad Lo que soñando hemos podido temear Chin, chin, por todo eso es chin, chin, oye Chin, chin, por todo eso es chin, chin, oye ¡Ay! ¡Qué tachín! Es un hombre soltero, es un hombre soltero ya ¿Qué es esto? ¿Qué tal chin, chin? No, no es soltero, que tal chin, chin Público, aquí, por favor, vote Morela Petrosi, ya no se... ¿Va a votar? Morela ¿Va a votar? No, no Bueno, yo rapidísimo digo que tienes mucha suerte El vivir en la academia porque tienes cuatro salones Preciosos para ensayar Mañana, tarde y noche, llegar a la final Tal vez ¡Juntas, Morela! ¡Nueve! ¡Nueve, señores! Y Andy, usted sí es un cabellero y así se celebra una separación Y como dice una canción Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere ¡Palante, papá! Me encanta la dedicación que estás pidiendo en la academia ¡Palante, mi hermano! ¡Que estoy contigo! ¡Coto! ¿Por cuánto? ¡Nueve! ¡Le exigió de nueve! ¡Bien! ¡Pachi! Bueno, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con Coqui Belaunde Porque yo pienso, Andy, que tú eres un muy buen bailarín Eres ágil, eres rítmico, eres carismático Y me parece que te sería fácil adquirir técnico Todavía no la tienes totalmente, pero sería fácil ¡Voto secreto! ¡Secreto de Pachi! ¡Vamos con el voto del público! ¡Atención, señores! ¡Esto es... ¡Bien! ¡Bien! ¡Díselo en el público con Andy!